Pero el Espíritu Santo dice, yo te puedo ayudar A ver, lo repetimos otra vez, hombres y mujeres ¿Listos? No, que sea, este es un gran concierto Que tiene un gran recuerdo ¿Están listos? Quien me diera Como Pero se oye bastante solamente la voz de las mujeres Y los hombres no Vamos a dar ahorita solo mujeres, solo mujeres, mujeres Hombres no Quien me Ahora escuchemos a los hombres Hombres, hombres, listos Respiren profundo así Ahora sí Quien me ¿Sabe qué dijeron algunos? Quien me diera balas Yo la mataría No, 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 no Son bromas, no dijeron así A ver, un aplauso fuerte a Cristo Y cantamos esto Viene con bendición Gracias Señor Te adoramos mi Padre Amado Señor ayuda a los que están en problema Hay muchos hoy Señor con nosotros Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir Ni qué hacer Se cierran puertas ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su asistencia Así yo clamó en sincera oración De lo profundo Gritará mi corazón Y me diera Tu amor Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema Este problema Que me hace llorar Román No es necesario Colar para escapar Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otro se ha fallado En el oro De los gollados ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Lo ante sus manos Y denle gracias Porque eres el mejor amigo El amigo que nunca falla El amigo que está contigo En las bolsas y en las manos El amigo Que nunca se olvida de ti ¿Qué me diera? ¿Qué me dieran? Con pob innovation Si yo volaría Hasta encontrar la solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario palas de paloma No es necesario palas para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Que otros te han fallado, el amor te va a fallar Que otros te han fallado, el amor te va a fallar Gracias a Jesús hermanos Vamos a cantar un último canto Que preciosa multitud Tengo la dicha de conocerte Señor Cuantos se gozan de conocer a Cristo